Peñectos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El asesino confeso de la niña Sofía Delgado, Brian Campo, podría ser trasladado a la Penitenciaría de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, para protegerlo de posibles represarias de otros detenidos y garantizar su seguridad considerando su peligrosidad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEG, debe asegurar la integridad física de campo, quien enfrenta graves cargos por el secuestro, asesinato y ocultamiento del cadáver de la menor de 12 años. Ronald Daniel Rodríguez Navarro, de 25 años, conocido como El Bebo, fue asesinado a tiros en un villar del barrio El Carmen de Valledupar. Un hombre armado irrumpió en el lugar y disparó en varias ocasiones, causándole la muerte instantánea. Juan de Dios Galvis Quintero, secuestrado el pasado 9 de octubre, recuperó su libertad hoy en horas de la mañana en Besotes, municipio de La Gloria Cesar, tras un descuido de sus captores. Después de su valentía, fue auxiliado por la comunidad y la policía local. Las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables. Sindicato del INPEG lanza alerta tras amenazas de posible ataque armado a la tramacúa. Hemos sido víctimas de amenazas, de atentados en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar. Es una crisis que se ha venido agudizando a nivel nacional. En lo que va corrido del año, tenemos alrededor de unos 20 asesinatos de funcionarios del cuerpo de custodia en manos de diferentes grupos. Hoy a las 2 de la tarde, continúa la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra Nilsson Solano por el homicidio del ginecólogo Ricardo Rafael Rodríguez, el pasado 12 de octubre en Barrancas, La Guajira. En Valledupar, un hombre de 52 años, Julián Antonio Guerrero Pereira, fue capturado tras agredir brutalmente a un perro en el barrio Francisco Javier. Los vecinos alertaron a la policía, quien encontró al perro con graves heridas en la cabeza, sangrado en el ojo izquierdo y la boca. El agresor, que se resistió al arresto, fue trasladado a un hospital antes de ser llevado a la URI para enfrentar cargos por maltrato animal. Madres comunitarias de Valledupar protestan ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por incumplimiento a lo pactado, entre ello contrataciones y dotaciones. El bono pensional para la madre comunitaria, dotación para cada unidad a nivel nacional, el pago, que ha sido un pago, mejor dicho, muy malo, continuidad de los contratos. Aquí está la canción que yo quería, que soñaba siempre por componer, con mucho amor para la tierra mía, mi villa nueva que me vio nacer. Egidio Cuadrado, el icónico acordeonero de Carlos Vives, falleció en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá debido a complicaciones respiratorias y un grave cuadro de neumonía. O triunfamos o fracasamos. Me acuerdo que usted me dio esa vaina. Lo que vino después fue simplemente surreal. Tras perder el control de su motocicleta, Henry Giovanni Rivera Orozco, de 42 años, falleció en un accidente en la vía Prodeco Boquerón de la Jagua de Ibirico Cesar. La víctima sufrió una fractura cráneo encefálica y falleció en el lugar del accidente. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el refuerzo de seguridad en el sur del Cesar con más soldados y la llegada de 20 miembros del GOES a Valledupar para apoyar a la policía. Un compromiso de revisar una propuesta del secretario de gobierno del Cesar que nos parece realmente importante de una reunión en Río de Oro que involucre también a los departamentos de Santander y Norte de Santander porque tenemos que definir precisamente en las vías de comunicación, en los corredores viales. Se busca mejorar el control en zonas críticas afectadas por el narcotráfico y la violencia, como el corredor Agua Chica o Caña, y fortalecer la seguridad tanto en áreas rurales como urbanas del departamento. Un incidente sacudió el corregimiento de San José de Oriente de la Paz Cesar cuando Dagoberto Ropero Navarro, de 64 años, fue asesinado a tiros en una violenta riña en un villar local. Según informes, Ropero habría previamente herido a su agresor, Giancarlos Quiroga Ortiz, con un arma cortopunzante, pero momentos después recibió cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo. Las heridas mortales le provocaron la muerte en un centro asistencial de Valledupar, donde fue trasladado. En su reciente visita a Valledupar, el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, anunció la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad Popular del Cesar, tras conversaciones con el rector Robert Romero. Pero la decisión y el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro es para que logremos en el tiempo más corto posible tener la Facultad de Medicina de la Universidad Popular del Cesar. Se conformarán equipos de trabajos con los ministerios de Salud y Educación, y se busca también convertir el Hospital Rosario Pumarejo López en hospital universitario para fortalecer la colaboración con el sector salud. En la Jagua de Ibirico, una multitud se reunió en el Parque Obelio Jiménez para exigir justicia por el asesinato de Andrea Carolina Bermeo el pasado 27 de septiembre. Familiares, amigos y vecinos participaron en una velatón, pidiendo a las autoridades que aceleren la investigación y detengan a los culpables. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el caso.